El Fiat 600 de carrera y todavía lo sigo viendo que era Jorge Especiales y él corría en esos Fiat y a mí me gustaba los autos de carrera me volvían loco yo me la pasaba en el autódromo y un día lo voy a ver a él y estaba con el 600 de él y me dice, ¿querés correr? Sí vamos a correr a verlo y me subo al auto de él y voy a correr exploté el motor, no quería nada si me empezaba yo no había... ¿Cuántos años tenías vos? Tenía 23 años ¿Al arrancarte tan de pibe, tan de pibe no, porque después de La Colimba a la 22 sí, 22 años tenía y se lo rompí todo porque claro, antes no se probaba era otra cosa y me medía ahí con... estaba el Tanogaba, Nicotera Pellegrini Maceira, estaban todos y yo en medio de ellos y me agarró tanto el embale que tengo un amigo que nos conocemos de pibe del barrio estamos siempre juntos que es Carlito Lucente le digo, che, ¿por qué no compramos un FIA 600? le digo, mi viejo ahí en la agencia hay uno tirado yo no lo puedo sacar lo tenés que sacar vos lo compras o sea, para que tu papá no se entere se armaba un lío pero no quería saber nada mi viejo muy estructurado una persona, viste que tenía sus empresas me había puesto en flores un garaje para que yo lo atendiera que esté ocupado para atender el garaje y todo digo, nos metimos en el fondo del garaje total, mi viejo venía una vez cada tanto por día si venía si no venía una vez por semana y no entraba al fondo nada siempre venía miraba cómo andaba todo controlaba que el INST trabajando y se iba y se iba para los frigoríficos ¿te parece? si vamos a comprar y lo pagamos Chaucha en esa época porque lo sacó él de la agencia que en esa época la agencia era San José de Flores que está en Rivadavia que era mi tío mi papá y mi tío bueno lo saqué y lo llevamos de garaje y con los muchachos que yo estaba siempre éramos cuatro o cinco pibes y lo empezamos a armar tu viejo nunca asopechó nada no es cierto durante seis siete meses y fuimos a correr la primera carrera a Ezeiza autoparque no sé si sí sí ahí en Ezeiza había un circuito que tiraba humo por todo lado el auto siempre era lindo al estilo al estilo eso fue siempre una particularidad que vamos a destacar después en cada uno de los autos que veamos pero por qué siempre el auto impecable por una cuestión de lo estructurado que era tu viejo que también lo heredaste vos eso de estar siempre impecable lo que pasa que a mí me gusta yo soy fanático de lo que es el orden sobre el auto porque tengo mis fallecías como lo tenemos todos pero el auto tiene que estar perfecto tiene que estar pintado por abajo por arriba todo armado todo aceitadito todos los tornillos tienen que ser nuevos mira Cuervo tiene un dicho que en prolijidad un segundo se mejora se mejora en muchas cosas las piezas tienen que estar todas balanceadas todas alivianadas la he buscado por todos lados como hice siempre pero el motor como yo no sabíamos hacerlo dependíamos de otra gente y lo hacíamos lo armábamos nosotros y claro no sabíamos que ponerle como sacar la potencia por eso esto de que echaba humo por todos lados claro un desastre bueno y le dicen a le dicen Coco le dicen a mi papá dice vos sabés que tu hijo me parece que corre acá en los circuitos no va a correr mi hijo si corre y te digo más el domingo que viene acá en Ezeiza porque él tenía uno de los figuríticos en Ezeiza dice anda a verlo el domingo yo te aseguro que está ahí conozco gente que me dicen que encima ves que dice arriba del techo Montana Montana bueno dice tiene la marca del el domingo le dice a mi mamá prepárate que vamos a ir a ver creo que lo voy a enganchar a este a ver que está haciendo y viene al circuito ¿quién? ¿tu viejo con quién? claro con la mamá los dos y se paran en la primera curva ¿hijo único? ¿era vos? no tengo mis dos hermanas una mayor y otra soltera menor y va y claro cuando me toca salir salgo a clasificar y explotó el motor en la organización quedaba uno por otro lado y vio claro cuatro o cinco vueltas y no quedó nada guardamos el auto se fue ni vino a los boxe nada no me vino a ver nada o sea vos no sabías que tu papá había estado no no yo no sabía nada al otro día el lunes nosotros todos los chicos lo desarmamos pensábamos como sabía que yo el lunes no venía mi viejo porque los lunes tenía que estar en uno de los frigoríficos y empezamos a desarmar ahí en el medio del taller teníamos un lugarcito donde se lavaba todo aparece mi viejo entra con el auto claro se te paró el corazón ya no lo podíamos ver el auto se iban corriendo los pibes se iban a correr me quedé yo y otro Carlito baja y esto bueno dice Carlito era muy amigo es un autito que compramos o sea vos no hablaste habló Carlito yo tenía un miedo pero es una vergüenza dice no sé no quedó dice echa humo se explotó no anda ni para atrás ¿cómo es esto? no sé viste vos te quedás ya los otros empezaron a acercarse acercarse dice ¿cómo es que hace para que esto funcione bien? se había envalado y salta uno y dice ¿sabe lo que pasa? disculpe que yo me meta dice pero esto hay que ir a a un preparador que es Balestrini ah sí sí eso hay que hacer motores y vos lo conocés no lo conozco pero sé que es él vos sabés ir sí bueno mañana estate acá a la mañana que vamos a ir juntos se envaló nos quedamos todos tildados ¿qué hacemos? al otro día a las nueve de la mañana estaba mi viejo ahí estábamos todos ahí vení conmigo le dice vamos ¿vos sabés dónde es? pero tú no habló con vos tu viejo hasta ese momento no habló nada ni en mi casa no me hablaba nada mi mamá ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? al otro día se van y ahí es donde se hace la amistad con don Pedro Balestrini mi viejo le dice bueno viene y dice quiero después me contaba me contaba hasta don Pedro hasta Rafael que le hicimos un amigo dice quiero que le haga un motorcito compré esto compre el Uteo si quiere yo por la consejera le mando haga dos motores haga dos más entusiasmado estaba como loco bueno y ahí arranqué hicimos el primer motor seguía derecho ya viste teníamos que probar porque ya el auto estaba muy competitivo pero había que ganarle a el Tano Gaba a Marseira a Nicotera eran todos muchachos que la tenían clara y trabajaban lo único que yo tenía los fierros nuevos y ellos viste mal gastados y Nicotera se los hacía a él Nicotera se los hacía a él como siempre y Gaba también y ahí arrancamos entonces le dice don Pedro Balestrini un día ¿para qué lo tiene el pibe ahí corriendo carreras en la tierra? ¿por qué no le arma usted que tiene la agencia? ¿por qué no saca un Yaba y le armamos un turismo nacional? ¿le parece? sí dice bueno está bien lo pensó vamos a correr a Pilar con el FIA 600 entonces mi viejo le dice a los muchachos si hoy ganamos el lunes van saquen un Yaba y lleven el motor a Balestrini nos miramos todo ¿verdad lo mismo que dijo si llegó a ganar? estábamos para ganar ¿no habías ganado nunca? no voy y emboco la carrera y gano la carrera tremendo o sea el lunes estábamos ahí todos te bajaron la bandera cuadra o fuiste a concesionarios ¿por qué? siguió con el 600 hasta la agencia sacamos un 0 kilómetros lo trajimos al garage y lo desarmamos además desarmaron Yaba en esa época que era picardía no sabía lo que era yo tenía un FIA 1500 usado usaba ese auto y los chicos ¿lo vas a llamar? ¿cómo no lo vas a llamar? pero vamos a hacer autocarrera ¿qué no? y ahí empieza Pascual y ahí empieza tu tío Pascual claro porque mi tío trabajaba con él él organizaba todo las maquinarias las salas de máquinas todo manejaba todo Pascual y ahí digo tío me tiene que dar una mano tenemos que hacer pero bueno está bien y ahí arrancó Pascual con Balestrini hay un 128 ahí una foto que es ahí está ¿eh? sí, sí ¿y ahí ya la relación con tu viejo era distinta? cambió totalmente fue como un antes es una cosa increíble lo que he cambiado terrible es una cosa un cambio ya no quería ir más a trabajar él se la pasaba todo el día con los autos ¿qué hay que traer? ¿qué hay que tener? equipo hay que tener la camioneta el trailer hay que organizar las gomas no hay que ver ¿y tu vieja igual que él o distinto? no, mi mamá nunca decía nada pero no quería saber nada no quería ni que le hablara y en ese momento ya cuando tenías el IAWA que llegaste ya ese era el IAWA el primer IAWA al turismo nacional ¿empezaste a pensar que esto era lo tuyo? porque el FIAL 600 ya era más una patriada fuiste con tus chicos con tus amigos con el taller te lo hiciste propio después vinieron los motores pero ya era distinto esto lo que pasa que es otra cosa en esa época vos no pensabas en ser no eras profesional pero si bien yo ya no tenía problemas económicos porque ya se ha venido todo el problema económico eso ya se hacía con un proyecto con una plata que bueno entonces me entró a gustar y como te empieza a gustar ya vas tirándole todo vos al auto el tiempo las cosas y ya cada vez vas un poquito más un poquito más ya pensás en tener cosas en vez de tener un motor tener dos en vez de tener una caja tener dos ¿viste? ¿por qué? tener que armar la estructura ya que haces competitivo ¿y el taller ¿dónde lo tenían con este auto? ¿en el mismo lugar? en Varela y Bonifacio en Flore teníamos un garage un garage que entraban 100 autos esta es de 1982 ya un poco más adelante ¿no? con Marcelo Reyes no, no esta es no todas estas carreras fueron antes del 80 antes del 80 es esto ves que se usaban las llantas no era el no fue el la Neso J que vendría a ser que después en el 82 ¿esto es clase B? arrancaba clase B esto es clase B ¿cómo era la carrera? porque corrían 60 FIA 128 era una cosa de locos primero había que clasificar claro era Bravo clasificada porque te quedabas afuera ¿cuánto clasificaban? y clasificaban 40 autos ¿y había? 25 y había 100 oja ya lo armaban cualquiera ¿y qué clasificabas? ¿con clasificación normal? no la clasificación era te paraban en la línea de de largada y te contaban y arrancabas de cero y dabas 3 vuestras parado suma total de parado de parado así que tenía que saber largar también para poder sumar tiempo sí, ganabas tiempo ahí claro bueno, ¿y cómo pasaron estos años? hasta que llegás a pelear un campeonato argentino porque 83 con Zavala 84 con Olmi ahí ya peleaste los campeonatos después mi tío ya no se podía ocupar mucho porque ya tenía mucho trabajo entonces empecé ahí está el 80 ese ya es el 82 ahí ya hicimos el auto con Julio Pardo que me hacía los motores Julio Pardo y yo me hacía el auto y ahí empecé a pelear los campeonatos ese de atrás es Zavala Carlos Zavala es Zavala que era tu compañero era el compañero mío sí que yo venía ahí yo arranqué yo paré en el 79 y volví a arrancar a la categoría en el 82 porque esos años me fui a correr a Perú ¿a qué a Perú? claro fui a correr a las 6 horas peruana y al rally de Guaral-Lima Lima-Guaral ¿y cómo llegaste ahí? por intermedio de Aero Perú porque yo tenía la publicidad de Aero Perú y uno de los directivos era muy amigo nuestro de la familia entonces me hizo un contacto primero en Toyota de Perú y después Magda y fui a correr todas las carreras que fui a correr a Perú gané siempre mirá vos corría recalde también allá claro en esa época eran vos recalde o sea que te sirvió para volver mentalmente con una fortaleza bárbara volví con una fortaleza grande bien con una experiencia y volví y volví a agarrar el auto que estaba guardado claro y lo empecé a hacer pero ya habíamos dejado el taller yo me caso en el 79 cuando me casé mi papá me agarra y me dice ¿te querés casar? sí bueno el casado se mantiene no hay más carrera no pero hasta acá llegamos vos te querés casar me parece bárbaro independencia pero independencia total y bueno entonces justo el pariente me dice veli que te llevo a Perú y había plata en Perú había plata y cobraba en dólares y cobraba en dólares y me fui a Perú esos años cuando volví o sea te fuiste casado a Perú prácticamente sí y cuando volví empecé con la platita que yo tenía que había traído me empecé a armar este auto y ahí arranqué ya profesional ¿soy el automovilismo la plata o era ponerle casa empezaste a tener tus cosas también o era porque acá se sentó mucha gente que dice somos adictos lo que tenemos lo volcamos en el automovilismo yo lo volqué siempre y me fundí varias veces en el buen sentido me fundí no te digo que para quedarte en la calle pero te lleva todo hacer el auto de carrera realmente competitivo y como tiene que estar te lleva mucha plata Omar y como piloto ¿eras bueno? o sea en esos años cuando corrías en un turismo nacional donde había 100 autos y clasificaban 40 ¿te tocó quedarte afuera o siempre entrabas? yo tuve la suerte siempre de tener buenos contactos de compañeros el que a mí me enseña en turismo nacional la clase B fue Juan Carlos Rizuto el negro Rizuto él sí que me enseñó cómo manejar un Yaba porque no era fácil manejar un transporte delantera más con las ruedas originales con la potencia que tenía con las suspensiones que prácticamente no las podía tocar mucho además todos teniendo más o menos lo mismo tenías que marcar la diferencia por eso que yo pude lograr mucho estar siempre ahí con ellos y el otro que también me dio una mano muy grande fueron los Caldarera por intermedio de Balestrini ellos fueron los que prácticamente estaban atrás mío yo era el que recién empezaba ellos ya estaban ya hasta con los 1100 ya estaban mucho antes y ellos fueron los que me llevaron y continué continué hasta el 79 bueno 84 peleas el campeonato con perdón 83 con Zavala te lo gana Zavala 84 con Olmi lo gana Olmi me lo gana Olmi me lo gana Olmi porque se me rompe una cubeta trasera pico de frena ahí gané o sea después del Bar de México también tenía la policía la policía la tuve siempre la vas a ver el gasel también la tiene la última carrera en Buenos Aires se me rompe una zapata de freno trasera me voy quedando sin freno me quedé quinto yo saliendo cuarto era campeón sin depender de lo que haga Olmi yo saliendo cuarto era campeón Olmi venía tercero creo me tengo que bajar al quinto puesto Pardo se pone cuarto Julio sí Olmi se pone tercero perdón Pardo era te seguía preparando los motores de vos sí 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 hacía el motor decía en la trompa decía Pardo cuando le hacía enseña que le levantara que me dejara pasar no me dejaba pasar no hasta la señora de él dejalo pasar porque tiene ganar el campeonato en el auto Olmi decía Gaba en la trompa y el auto mío decía Pardo claro no me dejó pasar sí hoy perdí el campeonato por un puntual que harían matar a la familia y hablaste con Pardo sí y si no dice las carreras los campeonatos hay que ganarlo en la pista y tenía razón la verdad que si lo pensás Julio era muy muy derecho ahí también Pardo bien grandote uno se inclinaba el auto para afuera tremendo qué lindo que eran esos autos increíble y ese era bajito yo lo había logrado ese auto lo hizo Felipe Salgado mira Felipe Salgado fue el que me enseñó a hacer realmente a lidiar y hacer la geometría de los autos Salgado recordemos recordemos que es el que hizo el famoso Ford con el que Tito Besones debuta y gana en TC un auto que estaba hecho para andar en Buenos Aires y solamente en Buenos Aires no corría ninguna otra carrera solamente en Buenos Aires yo le debo a esto entonces en el 84 en el 82 empezamos con este auto y en el 84 es tu primer subcampeonato porque tenés 7 subcampeonatos tengo 7 subcampeonatos no ya ahí ya tenía ah lo había perdido con Zavala y ahora con Olmi claro en el 84 arranqué en el 82 con este auto y salí subcampeón al toque ya tenía el 202 claro el 202 bueno y y eso era todo mérito de Felipe bueno y ahí te cuento una íbamos con este auto alineado yo lo terminaba en el taller mío y lo llevaba me iba a las 6 de la mañana porque Felipe 7 menos 4 estaba en el dadir y tenía que estar ahí tipazo tipazo me enseñó todo lo metíamos en la fosa especial que tenía él y me lo hacía centrar todo con sus máquinas estábamos 3-4 días alineándolo no sé lo que era detalle me hacía desarmar todo volver a armar todo y esperaban los turismos carreteras en esa época te estoy diciendo estaba esperando Moura los Sastreanos Sastreanos estaban todos esperando ahí hasta que no terminara este auto no no decía él hasta que no termine el FIA no alineó ninguno me miraban todo como un bichurá y diciendo quién es este y para terminarlo sabés lo que hacía él la fosa la tenía en el fondo cuando se terminaba el auto lo empujaba y tenía que llegar hasta la calle claro si no se deslizaba solo estaba mal alineado se venía frenando por alguna cosa entra lo que hay que hacer bueno y ahí haces un corte e intentas la aventura del TC2000 termina el 84 y vas en el 85 a un 1500 claro voy a pasa así me voy recordando cosas porque por ahí te las voy mezclando porque bueno son muchos y si muchos años voy a verlo a a los hermanos de la viña y tenía el doye parado entonces me dice mira yo el doye lo tengo parado era el que había corrido del río del río exactamente y se lo tiene Paco Marto en esa época Pepe era un pibe al lado mío pero normalmente dice si querés yo te doy los motores que los tengo hechos que te lo armen ellos y me pagas los motores y arreglas con ellos ya empezamos a alquilar autos mirá en esa época fui a verlo y alquilé el primer 2000 1500 con los motorizaciones de la viña y la primera carrera clasifique cuarto la segunda carrera también no podía ganar porque se rompían los motores y ahí dejé el TC2000 y volví otra vez al turismo nacional ¿pero lo dejaste por una cuestión económica o por una cuestión de que no porque hacía falta una infraestructura muy grande en esa época ya se estaban metiendo en las fábricas y yo no estaba el equipo volvaba en el equipo Ford ¿qué año era? 85 85 y vos pedías la vuelta al TN en el entonces yo pego la vuelta con este auto voy al autódromo en el 85 voy al autódromo y gano una carrera y veo a un costado viene Juan Carlos Bordiñón el de los Mille que era muy amigo de mi tío de nosotros del barrio todo de Quiniér me dice mirá que te está esperando un señor acá que se llama Eduardo Feijó que es de Volvague que viene a hablar con vos terminó todo me dice yo soy de la comisión de concesionario Volvague nos gustaría charlar con usted si usted puede venir el martes a la fábrica a San Justo que estaba en la fábrica Volvague me vas a decir que te dijo ahora voy al corte y ya venimos corte